Gracias. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Tenemos la Luna llena en estos momentos. Casi. Y me parece que hay un meteorito, un asteroide... Sí, un asteroide. Esta noche anuncian que pasará allí, pasado las 12 de la noche, cerca de la esquina del cuadrado de Pegaso. O sea que Pegaso lo tenemos aquí a la vista, si no estuviera la Luna. La Luna está impidiendo ahora. Así que posiblemente, aunque se usen buenos prismáticos, imposible verlo. Porque pasa con una magnitud de 11, más 11. Y eso sabemos que es imposible verlo si no es con telescopio. Pero se verá esta noche, es un pedrusco de unos 400 metros de diámetro, y que va pues a 300 y tantos mil kilómetros distante de la Tierra. Algunos estaban anunciando que iba a pasar tan cerca que nuestro planeta peligraría. Por la atracción terrestre. Sí, sí, pero según los que saben esto, dicen que no, no va a influir nada. ¿Las letritas y los números lo sabes del asteroide? El 5.005YU55, que es el nombre de él. Ahora son las 19, bueno, las 18.40. Sí, en unas 6 horas más se podría ver. Dicen que se verá desplazándose, porque va muy rápido. ¿Va muy rápido? ¿Qué velocidad tiene? De eso pues unos, pues son muchos metros por segundo que se desplazan estos cuerpos. Entonces va en caída libre, por supuesto. Entonces no recuerdo el número que dicen de metros por segundo, pero igual pues más de 40.000 kilómetros hora. Creo que tardará cuatro minutos, han dicho, en pasar lo que es el disco terrestre. ¿Este asteroide puede considerarse como aquel de hace...? Este ha pasado, ha pasado, en 1976 pasó casi más cerca que ahora, pero esa vez no lo estudiaron. Y ha pasado también otras veces y seguirá pasando. Así que es algo pues que cumple una órbita, un ciclo y se acerca. Nosotros el próximo ya no lo veremos. Habrá otros. ¿Qué lo verán? No, otras personas y otros cuerpos celestes. Siempre. Hubo una primera explosión en la humanidad que desaparecieron los dinosaurios. ¿Podría ser producida...? Bueno, la humanidad no estaba. La humanidad no estaba. Cuando estaban los dinosaurios, no había seres humanos. Bueno, perdona. Perdona por nombrar a la humanidad, pero sí que estaba el... Bueno, esas son teorías que hay, cálculos que hacen, pero nadie lo ha podido demostrar eso ni comprobar. Sí, se cree que cayó un gran meteoro y que, pues, terminó con ese tipo de vida. Puede que haya sido así. Los impactos se ven, los impactos se ven, están, algunos están bajo el mar, no están a la flor de tierra. Algunos están a la flor de tierra, se ven los cráteres de eso por impacto, pero otros no. Manuel, ¿entonces tú eres de la creencia de que el hombre, aunque sea de que defendemos del mono, antes de los dinosaurios, con los dinosaurios estábamos o no estábamos? No, no. No había seres humanos ni otros tipos de animales cuando estaban los dinosaurios. No existían. No, los mamíferos aparecen después. Nosotros pertenecemos a los mamíferos. Somos mucho más recientes y, por lo tanto, ayer mismo salía en una revista de lo ignorante que somos en estos temas, porque hay pueblos que se creen con culturas muy avanzadas y aún creen que los seres humanos convivían con los dinosaurios. Y no es así. Pues si no quieres agregar alguna cosa más... Nada más, que tampoco voy tan informado de eso. Estaré leyendo en la mañana, anoche y eso. Así que, nada más. Muchísimas. Lo que he leído no es porque yo lo esté observando. Muchísimas gracias. Gracias.